El alacran Alacrán, crán, crán, y me voy a hinchar. Mata el alacrán, abuelita, mátalo con una escopeta. Y si no revienta el cartucho, tírale tu par de chancletas. El alacrán, crán, crán, el alacrán, crán, crán, ¡ay, me va a picar! El alacrán, crán, crán, el alacrán, crán, crán, ¡y me voy a hinchar! El alacrán, crán, crán, el alacrán, crán, crán, ¡ay, me va a picar! El alacrán, crán, crán, el alacrán, crán, crán, ¡y me voy a hinchar! Mata el alacrán, abuelita, mata a los que están en la batea. Mira que ese bicho es más malo, que faltar un día a la escuela. ¡Ay, me va a picar! Y me voy a hinchar. ¡Ay, me va a picar! Y me voy a hinchar. ¡Mátale alacrán, abuelita! Mátale alacrán, abuelita alacrán, crán, 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 cr